La OMS atribuye nuevos daños colaterales a la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 provocó un gran retroceso en la vacunación infantil, que nos hace retroceder más de una década. Se estima que 23 millones de niños no han recibido la vacuna básica a través de los servicios de inmunización de rutina en 2020. Estas cifras representan el mayor número de niños sin protección desde 2009. La investigación de la OMS estima un alza en el porcentaje de menores desprotegidos de enfermedades como la difteria, el tétano y la tosferina. Sería un 17% de niños sin protección a nivel mundial. Estos últimos datos muestran un aumento alarmante del número de niños que no recibieron ninguna vacuna, a los que llamamos niños de dosis cero, poniendo en juego la vida de millones de jóvenes. El principal factor que explica este descenso es la pandemia, que hizo que muchas familias no llevaran a sus hijos a vacunarse por los confinamientos o por temor a contagiarse de COVID-19. El país donde más menores quedaron desprotegidos en términos absolutos fue India, con 3.5 millones de niños que no recibieron la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina. A medida que pasamos de 2020, donde vimos un periodo de compromiso social para reducir la transmisión de estas enfermedades prevenibles por vacunación, a 2021 se acerca potencialmente una verdadera crisis para la protección de la niñez y no queremos llegar a esa crisis. La OMS subraya que sin medidas concertadas el mundo afrontará mayores riesgos de brotes de enfermedades infecciosas evitables con vacunas como el sarampión y la tosferina.